Queríamos hacer una cosa parecida. Por eso tenemos desayunos, por ejemplo, del Martin Café, que pueden ser muy ingleses, y después tenemos a la vez, pues, un desayuno que puede ser muy típico en Birmania, paratha o una sopa de wonton, porque Birmania es un país de una mezcla de muchas culturas. Hay muchos chinos en Birmania. Martin no era birmana. Martin era mon, que es una etnia en Birmania, uno de los muchos etnias en Birmania, que vienen de la parte extrema del país. Y este plato que quiero enseñaros también es un plato de esta zona. Se llama el Khao Sai, y es un plato que puedes encontrar en los dos lados de la frontera entre Birmania y Tailandia. Lo puedes encontrar en Tailandia, igual que lo encuentras en Birmania. Lo que variará son los ingredientes, el tipo de thaiarim que se usa, pero es básicamente una sopa que se hace con distintos ingredientes. Y yo os voy a enseñar aquí un poco cómo hacemos la sopa, porque la sopa está basada en una pasta de curry que lleva muchos ingredientes curiosos. Entonces, la pasta de curry tiene el color amarillo. El color amarillo viene del cúrcuma. Imagino que la mayoría conocéis la cúrcuma en polvo, que es este. Y nosotros ahora estamos muy afortunados en Valencia, porque podemos comprar la cúrcuma en fresco también, ya desde hace muy poco tiempo. Y claro, como todas las especias, y que se ha pasado y olerlo, verás que tiene un aroma fantástico. ¿Qué más lleva la sopa causa? Es una pasta de curry, entonces lleva su pasta de picante, lleva guindilla. Estamos muy sorprendidos aquí por cómo la gente se adapta a comer comida picante. Se ha sorprendido. Porque yo no imaginaba que la gente iba a gustar tanto lo picante. Lleva también citronela, que es una planta que se puede plantar perfectamente aquí en Valencia. Yo lo planto en mi huerta, en Alboraya. Y es muy aromático. Tiene un aroma a limón. En inglés se llama lemongrass. En el cow side también usamos hoja de lima café. La lima café es este, me parece un poco feo. Es la lima típica de Asia. Tiene una piel muy, muy aromática también. Y se usa, de hecho, más la piel que el tubo. Tiene muy poco tubo. Y tiene un aroma un poco distinto a la lima de aquí.